Bueno, hemos invitado a muchas autoridades de Río Cuarto, vinieron también autoridades de la región, y bueno, como siempre, la comunidad boliviana siempre está invitada, ¿no?, a participar de este evento que es el Día de la Patria de Bolivia, ¿no? Hoy cumplimos 191 años de nuestra independencia, así que bueno, vamos a tratar de festejar lo más lindo y alegre que se pueda. Va a haber muchos grupos de baile que van a participar, va a haber grupos, por ejemplo, de Tinkus, de Aiki Aiki, de Salay, y bueno, ese, entre otros. Además también van a participar grupos de folclores argentinos, bailando de chacaleras y diferentes ritmos argentinos. Yo, en cuanto a Bolivia, tengo a mi papá, que él es nacido en Bolivia, él es de Potosí, así que bueno, de ahí tengo el origen boliviano, y tengo a mi mamá, que es argentina, así que tenemos las civilizaciones mezcladas, ¿no?, por así decirlo. En cuanto a la universidad, sí, soy un estudiante universitario, estoy haciendo algunas materias de la carrera de comunicaciones. También trabajo en la radio de la universidad, tengo un programa de radio que es dirigido a toda la comunidad, que sale los días viernes, y bueno, hay muchos que nos escuchen, porque es uno de los pocos programas de música boliviana y de cultura boliviana que hay en Río Cuarto. Quiero agradecer a todos los que han venido hoy, a las autoridades, a la universidad también, que siempre nos da un lugar, ¿no?, dentro de sus instalaciones y dentro de su cultura también. Así que muy agradecidos a todos por venir.